Bueno, Adrián, nombre de tus platos. Nervios. Nervios. Estaba muy nervioso. Es la primera vez que hago pasta. La primera vez que estás en el foso. Eso te iba a decir. Eso suma también, ¿no? Uf. Tiene todos los ingredientes, ¿no? Sí. Eso es bueno y malo. Esperamos que esté muy rico. Por eso, es que con todos los ingredientes, el nivel es un poco, me imagino, que más... Así es así. He hecho el ravioli con calabacín, puerro, parmesano, he echado el pollo, trocitos de pollo, he escaldado los tomates cherries también, he hecho una especie de salsita de tomate, y el otro, pues, son tallarines con tomate escaldado que le quita la piel, un huevo encima, le he echado también las aceitunas, y bueno. Alia jactaes, la suerte está echada. Alia jactaes, ¿no? Alia jactaes. No lo sé. Nadie sabe lo que es alia jactaes. Lo digo mal. Voy a empezar por la estética, que no me gusta. El resto me parece que está muy rico. Sí, sí. ¡Vamos! Muy rico. Fino. Una pasta. Muy fino. Bien. Se te deshace la boca. Yo te diría que son los dos únicos platos de pasta que hemos probado esta noche, que te los comerías y los disfrutarías. Vale, gracias, Jordi. El ravioli está espectacular. La pasta está súper fina, tiene mucha cantidad de relleno, es un tamaño perfecto de equilibrio de pasta, grosor de pasta, y cantidad de relleno jugoso, porque también a veces cuando hacéis esos rellenos más secos se le queda un poco más mazacote. Está muy rico. Buen trabajo, Adrián. Gracias. Adelante de cocinar. ¡Vamos, Fernando! Vamos. Tengo las ganas de decirle a mi madre ama que sé cocinar bien, que me lo están diciendo. Me han dicho que los únicos platos que estaban buenos eran los míos. Bueno, vamos, me he coronado. Primera eliminación encima y por todo lo alto. Estoy súper contento. Ahora sí, vamos a deliberar. Tú tranquila, que tú te lo hagas a hablar. Sí, porque has hecho una, mía. 50-50. Yo no tenía que haber puesto la mazacote esa. Se me ha olvidado el tiempo, tía. Es como si tengo hoy la salsa, tengo todo. Es que, Teresa, ¿sabes que he estado con el tiempo? No lo sé. Aspirantes, en una cocina hay que estar preparados para cualquier imprevisto y el Masterchef, mucho más. Lo que acabáis de hacer vosotros se hace en cualquier casa, incluso, claro, en un restaurante. Porque es una pena, en los tiempos que corren, tirar comida a la basura. En esta prueba queríamos comprobar si ya empiezan a aflorar las estrategias. Pero hemos visto que habéis sido demasiado buenos y amiguitos entre vosotros. Y eso aquí no es la buena táctica. Ha habido un aspirante que, a pesar de que nunca había hecho pasta fresca, pues nos ha presentado dos platos ricos, gustosos, lo que esperábamos. Y ese aspirante es... Adrián. ¡Nenari! Pues sí, Adrián, has salido airoso de tu primera eliminación. Es verdad que tenía los 10 ingredientes iniciales. Tenías la obligación de aprovechar la oportunidad y lo has hecho. Muchas gracias, Pepe. Puedes subir a la galería porque continúas una semana más en Master Channel.